Estas cifras que hoy estamos presentando en conjunto con la policía denotan el trabajo articulado que se viene realizando en contra de las estructuras criminales que existen en la ciudad. Tal como lo ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo, seguiremos dando golpes contundentes con el fin de evitar que estos bandidos desempaquen las maletas en la ciudad. Aquí no tienen cabida tal como lo ha dicho.